Es momento de hablar de la Vuelta en Bicicleta a Costa Rica y es prácticamente un hecho que Daniel Bonilla termine siendo el campeón de esta edición. El equipo Colono ganó en Paraíso de Cartago con Fabricio Quirós. Se disputó la penúltima etapa de la Vuelta Internacional a Costa Rica. Fue ganada, reitero, por Fabricio Quirós, que dejó a su compañero, a su compatriota, Daniel Bonilla, como el virtual campeón. Se disputaron 120 kilómetros, arrancando en San Pedro de Montes de Oca y culminando en Paraíso. Así que Costa Ricense es el virtual ganador de la Vuelta en Bicicleta en nuestro país.